¿Me pueden ver? No, creo que no me pueden ver. ¿O sí? Ah, sí, sí me pueden ver. Y bueno, amigos, yo sé que ya extrañaban escuchar a ese viejo narrador. Estamos ahora en Infección para Halo Reach. Después de, uh, no sé cuánto tiempo que no jugaba Infección para Halo Reach. Bueno, esporádicamente lo he jugado, pero... Pero la verdad es que no así. La colección, 60 cuadros y demás. Bueno, continuamos con esta sección de videos de Halo Reach por la colección de Infe Maestro. A ver, recordando viejos tiempos del 2011-2012 jugando Halo Reach. A ver cómo sale todo esto. Este mapa... Bueno, todos los mapas me traen bastante recuerdos. Pero bueno, vamos a ver cómo sale todo esto. A ver si podemos sobrevivir. Como en los viejos tiempos, estamos en NFA Zombies. Entonces, a ver. Déjense ver, déjense ver. Lo voy corriendo, lo voy corriendo, lo voy corriendo. No hay uno. Es el mismo... ¡Oh, no, 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 no! ¡Ya valí! ¡Demonios! Ok, bueno. Para empezar, no está nada mal. Están rodeados, están rodeados. Tienen miedo. Queda uno nada más. Último hombre en pie. Fin del asalto. Ahí quedó. Me da ahorita... Se escuchan más los gritos. Nuevo zombie. Ay, nos tocó como zombie. A ver, por si fuera poco, nos tocó como zombies. Ni modo. ¡Ah, sí me lo llevé! Pensé que no me lo había llevado, pero excelente. ¡Has vapuleado a Happy! No sé qué. Por lo menos aquí no podemos escalar como en Halo 5. Así que hay que acostumbrarse. Creo que están arriba, ¿verdad? Sí, están arribita. Van a esperar a que alguien suba, ¿no? Sé que me están esperando. Ellos lo saben. ¿No se arriesgamos? ¡Ay, casi, casi, casi! Contra ellos, contra ellos. ¡Uy, qué dijiste, eh! ¿Qué dijiste? ¡Ay, no! Me dio el otro. Sí, de hecho, siento como que se escucha más las muertes. Extrañaba ese zigzagueo. Ahí estás. ¡Ay, no! ¡Ay, olvidaba que aquí te puedes salvar cuando golpeas! Lo olvidaba. ¡Ay, demonios! Ese tipo se está rifando. Se la está rifando, ¿eh? Ahí estás. Ahí quedó. Sí, escucha, ¿no? Se escucha bastante. Vamos, vamos. Está ahí, está ahí. Tenemos que ir contra él. ¡No! ¡Ah, están arriba también! Bueno, la ventaja es que ya somos más. ¡Ay! No vi ni quién me dio. Aquí, 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 aquí. Ahí está, ahí está. Espero que no tenga granadas. Creo que aquí no tienen granadas, ¿no? Uy, se fueron para allá, se fueron para allá. ¡Ay, no, no! Ahí estás. Acabados con todos. Otra vez. Otra vez me tocó ser zombie, ¿no? ¡Ay, no! Ya tan rápido, tan rápido. Toma. Se tardó mucho en cambiar de arma. ¡Ay, demonios! Bueno, ya me llevé uno, por lo menos. Toma. Bien, perfecto. Ahí llevamos uno. Toma. Se descuido, se descuido. Bien, bien, ya llevamos varios. Ahora sí. A ver, varios aquí. Se resisten, se resisten. ¡Uh! Se asustaron, ¿eh? Se asustaron. ¡Ay, no, demonios! Iba de espaldas. Ahí está. Se asomó demasiado. ¡Ay, demonios! Sí, sí, sí. Se distrajo, se distrajo. Se ven, se ven que sufren. Bien, a ver. Segunda partidita de infección. Ahora sí, ya nos tocó ser infectados. Por lo menos. ¡Uy! Ahí está. Primer golpe. Ah, no fue el primer golpe. ¿O sí? Creo que no. Ya no sé. No dijo nada el narrador, ¿eh? Si no lo dijo, no sé si cuente. Cuidado. Hay que tratar... Se me olvida que aquí hay que cuidar la munición, ¿eh? Yo aquí gastándomela. Como si nada. Agua, hasta arriba, hasta arriba. Ahí está. Bien, a ver. Hay que tratar de sobrevivir ahora sí. En este mapa helado. Me gusta bastante cómo se ve. Uy, uy, uy. Hasta arriba, hasta arriba. Ahí está. Van a caer en cualquier momento, ¿eh? Ya me dio miedo. O van a subir. No sé cuál de los dos primero. Viene uno. Se murió, se murió, se murió, se murió. Uy, me asustó, me asustó, me asustó. Bien, perfecto. Casi, casi, casi. Hay varios aquí, hay varios aquí. Ay, no puedo ver. Aquí siento que en algún punto me va a caer alguien encima. Y no quiero. Asómate, viejo. A ver, salgan de ahí, salgan, salgan. Es que les cae encima a ellos. Lo bueno, yo ni me he movido, ¿eh? O sea, de aquí he subido. Bastante bien. Ya no. Ahí quedó. Ay, me toca ser zombie. Ni modo. A ver si me sale, ¿eh? Ay, este es... No, no, no. Ese era jugador, ¿no? Pero estaba todo lagueado. O era yo lagueado, no lo sé. Ah, es que aparece esa arribita, miren. Uy, cuidado, cuidado. Ok, a ver, el truco está en caer de sorpresita. Uy, y no enfrente de ellos. Este mapa no lo jugué mucho en infección, ¿eh? Así que es una experiencia relativamente nueva para mí. Uy. No, demonios. Ok, con cuidadito. A ver si esto funciona. No, no lo vamos a lograr. Creo que esto se va a acabar mal. Sí, no lo logramos, amigos. Está complicado. Otra vez, nuevo zombie. No puede ser. Están viendo que no puedo. Y quieren ponerme como zombie, amigos. A ver. Necesito encontrar el momento idóneo para hacer esto. Ahí está, mi momento idóneo. Ya, por fin cayó uno. Hay uno aquí abajo. Ahí estás. Vaya, qué bueno que ahora sí se descuidaron. Porque esto se está poniendo más complicado. A ver, están aquí abajo. Uy, casi, casi nos llevamos a uno. Necesitamos encontrar el momento, amigos. Nos tiramos todos, ¿no? Al mismo tiempo. Toma. Qué bueno que se asomó. Bien, bien, bien. Por lo menos ya somos más. Por lo menos. Eso sí. No significa que podamos ganar. Pero podríamos tener algún tipo de oportunidad, quizá. Entre todos, entre todos, entre todos. No, amigo, no. Bien, perfecto, sí. Es que no me dejaba pasar. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Se salvó, se salvó por poquito. Igual lo van a lograr, al parecer. Al parecer. Ahí está, ahí está, ahí está. Queda poquito, queda uno nada más. Ah, perfecto, sí, aunque ya logramos. ¿Por qué me ponen a mí como infectado? A ver. Ya, última partida para este gameplay. Vamos a ver si podemos sobrevivir. Ya no me gustó ser parte de los infectados porque se complica mucho. Bueno, en ese mapa sí se complicó. Pero bueno, al final logramos acabar con todos. A ver ahora. La verdad no confío, ¿eh? Oh, ¿y tienen mazos? ¿Tienen martillos? ¿Vamos a empezar con martillos o qué? Creo que sí tienen martillos, ¿eh? Sí, creo que están aquí arriba. Uy, aquí viene. Ahí está. Apenitas, apenitas, apenitas. Con cuidado, con cuidado. Creo que vamos a seguir a los compañeros, ¿no? O tal vez, ¿no? Está lo veo que están cayendo. Ok, ok. Espero que no lleguen por atrás. Vamos, vamos. Uy. Apenitas, apenitas, ok. Bueno, pero no me estoy defendiendo un poco más. Creo. ¡Uy! Ok, ok. Este está más complicado. Bueno, a ver. Vamos, vamos. Ya casi. Nada más falta uno, creo. Y se acabó. Creo que se vamos a acabar más rápido. Ok, ¿soy infectado? Vamos a movernos con rapidez. Ah, es que somos rápidos, ¿no? Ya veo. Si tenemos super velocidad, pues con razón. ¡Ay! A ver, no encuentro, no encuentro, no encuentro. Están infectando a todos. Están acá, creo que están acá, están acá. Sí, ahí están. Ahí está. ¡No! Pensé que se me lo había llevado. Ahí está. Creo que ya me vengué. Uy, casi, casi, casi. Queda uno, queda uno. Está ya, está ya. No, 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 no. Cuidadito, cuidadito. Ahí está. Me tiraron a todos ya. Creo que esta partida va a acabar más rápido, ¿eh? A ver. Creo que es más interesante ser no infectado porque, bueno, tienes que defenderte de todos ellos. Miren, casi no puedo saltar. No me había fijado. Es como un poco de las reglas de, no sé, Halo 3. Creo que son mapas de Halo 3, ¿no? Con cuidado. Ahí está. Granadita. A ver. Uy, uy, está acá, está acá, está acá, está acá. Ah, está del otro lado. Ok. Igual y me puedo quedar de este lado, ¿no? Aquí sería un poco más fácil sobrevivir. O no lo sé. Uy, 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 por poquito. Bien. Por lo menos hice doble muerte. Que no venga, que no venga, que no venga nadie. Bien, no hay nadie, no hay nadie. Aunque siento que ahorita va a venir alguien. Uy, no. Uy, uy. Protege, protege, protege. Uy, creo que están, están cerquísimas. ¿Nos quedamos aquí, amigo? ¿Tú qué dices? ¿Nos quedamos aquí? O en él. Nos vamos. No, por voltearse ya. Por voltearse ya, bueno. A ver, aquí, aquí, aquí. ¿Ya se acabó? Ya se acabó. Nada más que una ronda, creo. O ya ganó, ya acabamos, creo. Sí, ya acabamos. Bueno, pues nos volvió a tocar este mismo mapa. Vamos a probar un poco de suerte. Ya sabemos dónde se ocultan. Entonces, ya para finalizar este video, que se nos coló una infección de Halo 3 por ahí. Vamos a ver si logramos sobrevivir. Ya vimos que los infectados aquí, pues, caen de arriba. Entonces, lo ideal sería quedarnos en una de las cabinas, bueno, en las partes de acá. Y de ahí sobrevivir. Pero, la verdad, me da miedo salir. Siento que en algún punto van a caer. Le voy a correr, ¿eh? Le voy a correr. Esperando que no pase nada, que no pase nada. Aquí, miren, miren. Están arriba. Creo que están arriba. Creo que ahora sí están cayendo, ¿eh? Ahora sí están cayendo. Cayó un cuerpo ahí. Uy. Nada más escucho los cuerpos. Le dimos a uno, le dimos a uno. ¡Ay! No sé en qué momento llegó este. Aguas, amigo. Yo creo que mejor nos vamos de aquí, ¿no? Y si nos vamos de aquí, mínimo denme la munición que quedó restante. Uy, uy, uy. Ya me dio miedo, ya me dio miedo. Oye, uy, uy. Ok. Me voy de aquí. Me van a dar, me van a dar. No, por favor. Fuera de aquí. Ok. Bueno. Miren nada más la racha que nos dejamos de ahorita, ¿eh? Hasta se traba el narrador. A ver, segunda ronda. Bueno, ya nos reivindicamos de la primera partida, ¿no? Cuando estuvimos en este mapa como que ya nos fue mejor. Pero igual sigo sin saber en qué lugar sería mejor quedarme. A ver. Es que miren, ellos atacan enseguida. Uy, uy, uy. Uy, eres mi salvador. Ok, ok. Como estos ya no salvan zombies, ahora sí que pueden moverse a su libertad. Y eso es peligroso. Aguas, aguas. Es que quiero subir allá, pero ya me dio miedo, ya me dio miedo, la verdad. Uy, no, no, no. Adiós, mundo cruel. Vénganse para acá. ¿Quieren subir? ¿Quieren subir? Bien, bien, bien. Puras asistencias, ¿eh? Ok. Yo creo que alguien debería vigilar acá y alguien acá. O sea, está bueno porque aquí sabes que vienen y los puedes esperar, pero también pueden llegar de este lado. Entonces, me da miedo. Además, si vienen demasiados, la cadencia no me va a dar para poder atacarlos a todos. Así que, pues bueno. Están moriendo, miren. Hay una atrás, hay una atrás. Lo vi, ¿no? Lo vi. La verdad, ya me dio miedo quedarme aquí. Uy. Me salvó, me salvó, me salvó. Aguas, aguas. Híjole. No sé dónde es mejor quedarme. Si me quedo aquí o me quedo allá. Uy, me asustó. Se me va a caer la munición antes de que pueda hacer algo. Ni siquiera he usado esta, la Magnum. Ok. Antes de gastar la Magnum, mejor voy a usar la escopeta. La escopeta, ¿no? Bien, bien. A ver, ustedes siguen llegando, siguen llegando. Si siguen subiendo. Uy, ¿en qué momento llegó? Ok, ok. Por lo menos, ya me están resultando las matanzas. Aunque, creo que no es muy buena idea quedarme aquí. Porque van a caer. A ver, en cuanto escuchemos que es en el elevador. Miren. Viene alguien, miren alguien. Sí, lo vi. Uy, no, no, no. No, no, no. Solo hacen que me gaste la munición. No. Ya no tiene nada de munición. Pero bueno, ya fuimos dos veces el último hombre en pie, ¿eh? A ver, creo que ya tenemos bastante suerte de que no nos tocó ser infectados al inicio. Que eso luego nos perjudica. Miren. Ya hasta el juego sabe que nos gusta aquí. Por eso nos dejó de este lado. A ver. Me voy a arriesgar. ¿Me arriesgo? Sí, no. Vamos a arriesgarnos. Tuvimos suerte hace rato. Así que tal vez podremos tener algo de suerte acá. De hecho muchos se van allá, ¿ya vieron? Creo que cuando se van allá muchos funciona esto. Ahí vemos aquí. Luis. Murió Luis. Ahí hay unos, ahí hay unos, miren. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal? ¿Me pueden ver? Creo que no. Ah, es que es su sala de teletransporte ahí. Pensaba que salían de este lado. Pero no. Es que este mapa casi no lo jugué yo cuando tenía Halo Reach hace tiempo. O sea, yo los DLCs casi no lo jugué. No podía costearme los amigos. Ah, ya le iba a hacer yo el saludo de la p... Sí, lo vi. Lo vi que se agachó. Lo vi que se agachó. Híjole, están arriba. O están abajo. No, están arriba, ¿no? Es que caen. El secreto de ellos es que caen así de repente, de la nada. Un chico volador, un chico volador. ¿Qué dicen, amigos? Uy, así va a venir para acá. Uy, sí. Sí, lo alcancé a escuchar. ¿Me pueden ver? No, creo que no me pueden ver. ¿O sí? Ah, sí, sí me pueden ver. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal? Ok, ok. Creo que no hay que distraerme. No hay que distraerse. Híjole. Vienen, vienen, vienen. Saludos, saludos. También para ti. ¿Quién más quiere saludos? ¿Quién más quiere saludos? Van a subir. Uy, no. Ya largué. Iba bien, iba bien, iba bien. Bueno, miren. La ventaja de no estar en alfa zombies es que podemos hacer esto. ¿Qué tal, amigo? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece esto? Ya se asustó. Os habéis asustado, ¿verdad? Miren nada más esos reflejos. ¡Ay! Casi me lo llevo. Ya nada más queda uno, ¿no? Uy, le dio, le dio, le dio. ¡Ay, no! Quedamos en segundo lugar, ¿no? Sí, en segundo lugar. Bueno, amigos. ¿Qué les parece? La infección para Halo Reach se nos curó por ahí Halo 3, pero estuvo bueno, ¿no? Espero que les haya gustado. Díganme aquí abajito sus comentarios y nos vemos en un siguiente gameplay de Halo Reach, infección o de lo que sea. Hasta la próxima.